Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, se encontremos en el maravilloso mundo de P.K.A. Que hermanos, para que me están saludando, hola Dere Gamer, que tal maravilla Dere Gamer, ya te he saludado el video, pero no en el juego, así que perdóname, hola. Bueno, el punto chicos, en esta ocasión pues traigo una nueva actividad bastante curiosa, dice, que bueno verte, pues muchas gracias, vamos a escribir por aquí, gracias, a ver, a ver, a ver, por aquí, gracias, ahí está, pero bueno, que pasa. Así que lo que estaba diciendo chicos, en este episodio traigo una nueva actividad, así que bueno, recordad que para más actividades y tal, dejar un pedazo de like, claro que sí, ya que de esa forma YouTube, pues recomendaría más el video. Bueno, dicho lo dicho chicos, es estarán preguntando, bueno Feli, ¿y qué actividad traes? Pues vamos a la computadora y van a alucinar, es muy épico, porque esta actividad le puede servir a mucha gente, que no tiene muchos amigos, en P.K.A. 6D, que es nueva, que no sé, que quiere, que sé yo, jugar con más personas al Crazy Room. Así que bueno, es una actividad bastante interesante, que está bastante curiosa y dije por qué no se da en el canal, así que bueno, para ello vamos rápidamente a nuestro maravilloso setup, rápidamente por aquí, let's go, perfecto. Así que hermanitos, dicho lo dicho, vamos por la actividad chicos, y es que vamos a hacer algo interesante para que toda la gente que no tenga amigos y que sea nueva, y que quiera jugar con mucha gente en los medijuegos que existen en este momento en P.K.XD, pues vamos a hacer algo. Y es que quiero que dejen en este vídeo en los comentarios todos sus nicknames, sí, sí, o sea, quiero que lo dejen en los comentarios, comentar cuál es su nombre de perfil y el número respectivamente, para que de esa forma gente que sea nueva, pues pueda agregarlos, o ustedes también puedan agregar a gente nueva, y de esa forma, pues se hagan amigos y jueguen a P.K.XD, y bueno, está bastante curioso, la verdad. Así que la pregunta es, ¿cuál es tu nickname en el universo? P.K.XD, comenta a continuación y haz nuevos amigos, así que bueno, me ha parecido bastante interesante esta actividad, así que nada, dejar todos en los comentarios su nickname con el respectivo número, obviamente, es muy importante el número, para que la gente los pueda agregar, y de esa forma, no solo, ojito, van a agregar amigos, ni mucho menos, sino también que van a tener más seguidores en la app de P.K.XD de fotos, porque si se hacen amigos, la gente va a chismorrear su perfil, y de esa forma, pues van a tener muchos más seguidores, así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, comentar vuestro nombre, con el número, y de esa forma, pues pueden ustedes también buscar a nueva gente, y agregarles, así que chicos, dicho lo dicho, informada la actividad del día, regresemos al maravilloso mundo, P.K.XD, hermanitos, he enseñado la actividad, o sea, ya sabéis lo que tenéis que hacer, por ejemplo, aquí me están diciendo, acabo de publicar algo contigo, pues vamos a revisar qué ha publicado esta persona conmigo, a ver si se queda quieta, porque es que no le, no le logro ver, es esta persona de aquí, a ver, le pillo perfecto, vamos a ver qué ha publicado conmigo, tengo miedo, ojo, la foto no está nada mal, ahí está, le he dado like, le he dado like a la foto, chicos, veis, o sea, este tipo de cosas es las que pasan, que se hacen nuevos amigos, y se, pues se siguen en la app de P.K.XD de Fotos, también pues van a obtener, pues eso, nuevos likes, y bueno, no sé, puede ser una actividad bastante interesante entre mis suscriptores, así que bueno, dicho lo dicho, gracias, dice, no hay de qué, veis, chicos, al que me refiero es súper buena idea, la verdad, así bueno, vamos ahora, es momento de trocar a la gente, ay, que se la ha pegado, se la ha pegado una persona, pero bueno, eh, más personas se están callando en la trampa, eh, ojo, dos personas en la trampita, dos personas en la trampita, chicos, ayuda, dice, no, uy, casi yo me la pego, casi me la pego por burlarme, chicos, casi me la pego por burlarme, a ver, vamos a saltar aquí, uy, 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 ahí está, chicos, ahora vamos a bailar, a bailar la macarena, la macarena, ahí está, chicos, bueno, pues han caído en la trampa, han caído en la trampita, para, 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 qué cosas, chicos, qué cosas de la vida, bueno, el punto, vamos a por una buena jarrerenga, rápidamente, perfecto, vamos allá, chicos, vamos por una buena jarrerenga, jarreronga, así que, desearme suerte, por favor, que quiero ganar, chicos, estoy motivado, hermanos, estoy motivado, que, por cierto, si hay gente, qué rara esta persona, que parada sin, sin más, a que sí, súper rara esta persona, qué hace parada en la mitad justo del robot gigante, no entiendo nada, chicos, alguien entiende qué pasa, con Priami, pues que está parada justo en el centro, yo estoy avisionando, chicos, qué cosa más rara, ah, vale, 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 que era una persona normal, es que me estaba rara ya, no pensaba que era un perfil misterioso o algo que, que ya me estaba dando miedo y todo, de verdad lo digo, o sea, no sé, chicos, un poco raro todo, la verdad, pero bueno, vamos allá, chicos, let's go, let's go to Carrering Up, vamos, vamos allá, hermanitos, y lo que estaba diciendo, chicos, que si hay gente que no se ha suscrito, suscribiros ya mismo, que estamos aladísima de los 100.000 suscriptores, y sí, chicos, cuando llegue ese gran día, me voy a rapar la cabeza, no, que es broma, que es bramita, habrá gente que se lo cree, que no, que no, a ver, no me voy a rapar nada, pero seré muy feliz, es lo importante, a ver, a ver, a ver, ojo, que hay otra persona con el móvil en la mano, con ese bug, pero de verdad, pero no serán bloggers de la vida, no serán bloggers de la vida, chicos, pero bueno, a ver, chicos, no prometo nada, porque hay una persona que tiene esta armadura, que está más chetada, ¿veis? Esa armadura morada, está mucho más chetada que esta, ¿vale? Así que no prometo victoria por esa armadura, pero bueno, es lo que hay, chicos, es lo que hay, vale, a ver, ojalá se la pegue o algo, que va, que va, va a tope, va a tope el bro, no me la puedo creer, es que de verdad, hermanos, tengo la suerte en Narnia Central, impresionante, pero bueno, chicos, nada pasa nada, se ha intentado, y es lo importante, a ver, una segunda posesión no estaría mal, ¡no! ¡Pero vuela, hijo! Es que de verdad, hay que ser tonto para lo que acabo de ser, de verdad, hay que ser muy tonto, ¿sabes? Pero bueno, tampoco es para tanto, chicos, ahí está, segunda posesión, es que lo que digo, esa armadura está muy chetada, la verdad, o sea, está muy chetada, pero bueno, chicos, es lo que hay, no podemos controlar a la gente que use ciertas armaduras, porque, bueno, cada quien es libre de usar lo que se le salga del huevo, pero está chetada, y es una realidad de la vida, así que, bueno, no sé, así no, no es que me divierta mucho jugar, pero bueno, a ver, vamos ahora a llevar a mi mascota a beber agua, chicos, porque somos padres responsables de la vida, padres responsables de la vida, vamos allá, chicos, let's go, let's go to... Sitio para mascotingar, rápidamente, a ver, a ver, a ver, vamos allá, vamos a dar a la winga, perfecto, en mi casa, chicos, obviamente, porque soy un padre responsable con mi tiburonzin, uaa, tiburonzin, uaa, tiburonzin, uaa, tiburonzin, uaa, vale, muchas gracias, pekakete, muchas gracias, ¿todavía sigue la gente atrapada? Que no, que la bro, ¿te imagina? Que siguiera la gente ahí atrapada, así que, bueno, chicos, vamos a darle aquí, por aquí, eh, a winga, ahí está, perfecto, así que nada, hermanitos, espero que les haya encantado un montón del episodio, recordad suscribiros, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción, recuerden que yo soy Feli King, chao, chao. Chau, chao.